¿Qué onda mens? En el video de hoy les voy a enseñar cómo bajar aplicaciones o juegos totalmente gratis en nuestro iPhone o iPad o iPod Touch. Bien chicos, como ya les dije al principio del video, les voy a enseñar un método para descargar aplicaciones de pago en nuestro iPhone, iPad, iPod Touch. Bien, primero que nada quiero decirles que este método no siempre es funcional o algunas veces llegan a dejar de funcionar las apps. En el rato que la he estado probando, hay aplicaciones que hasta el momento me siguen funcionando muy bien, a veces me dejan de funcionar unas, entonces supongo que es porque se actualizan, entonces hay que borrarla y volverla a bajar. Les digo todo esto para que después no estén diciendo, no, este método no funciona ni nada. Pero bueno, una vez esto, vamos con el método. Bien chicos, el primer paso es ir a la página de bshare.com, que se las dejaré en la descripción. Y vamos a dar en Download, de la izquierda. Y vamos a dar en Aceptar, en Instalar. No se va a pedir que matamos la clave del teléfono, no se preocupen, es totalmente seguro. Y una vez que ya la ingresamos, vamos a instalar, OK. Y listo, ya tenemos la app instalada. Que es como el App Store, donde vamos a poder bajar las aplicaciones que son gratis. Vamos a buscar una aplicación que quiero bajar, que es Minecraft. La aplicación está bastante cara, estaba hablando del App Store en Mexicano. La aplicación cuesta ciento y cacho, como verán yo no la tengo. Entonces la vamos a buscar. Pero antes de eso, les quiero mostrar rápidamente el menú. Al principio tarda un poco en cargar. Y bien, una vez que ya tenemos, como verán, es el App Store muy parecido. Y tenemos las categorías de más famosas, más populares, hot, etc. Bien, chicos, vamos a proceder a buscar el Minecraft. Podemos darle en la parte superior, en la lupita, o buscar en las categorías. Como pueden ver, hay bastantes juegos, estamos GTA, hay bastantes aplicaciones. Vamos a instalar. Esperamos. Y como verán, ya está descargando la app. Y esperamos unos minutos. Todo esto depende de nuestra conexión a internet. Si no nos deja descargar, ven que se traba. Reinicien el dispositivo. A veces es por eso. Y bien, esperamos a que se descargue. Una vez que ya tenemos la aplicación descargada, vamos a ir a configuración. Vamos a ir a general. Buscamos perfiles y dispositivos. Y vamos a buscar la aplicación de Minecraft. Y vamos a dar en confiar. En. Damos en confiar. Y listo. Ahora sí vamos a poder acceder al juego. Como verán, está cargando y funciona a la perfección. Les dejaré unas imágenes del juego. Y más adelante les dejaré otro juego que me gusta bastante a mí. Que llevo aproximadamente un mes y no me ha dado error. Así que ya saben chicos, a veces depende de la app. Hay algunas que no las abra, hay otras que sí. Pero el método es bastante bueno. Es recomendable. Es por eso que decidí así el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Estaré subiendo video más seguido. Y nos vemos.